El Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó el lanzamiento del Plan Navidad con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes durante estas festividades, donde todas las especialidades de la institución enfocan sus esfuerzos en cinco ejes principales. El primero de ellos, la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Enfocar unos planes especialmente de manera preventiva en los sitios donde tenemos más afluencias de nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente en el sector comercio, especialmente en los sitios de turismo, en los sitios donde se acostumbran a ir nuestros niños, niñas y adolescentes, en las piscinas, en los diferentes sitios de recreación acá, vamos a enfocar unos planes principalmente hacia ellos. Y lo más importante de esto, de la protección a nuestros niños, es que en esta Navidad no termine ningún niño, niña y adolescente quemado por la mala manipulación de la pólvora. La seguridad urbana también está incluida en este plan, a cargo de los uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. El segundo eje, también principal, es la seguridad urbana. La seguridad urbana, enfocado en nuestro Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizando planes focalizados, especialmente en los sitios donde vamos a tener más afluencia de público. ¿En qué sitios? Zonas comerciales, en los diferentes sitios donde se acostumbra a reunirse la gente, en los establecimientos abiertos al público, sitios de comidas rápidas, restaurantes, en los parques. Vamos a enfocar nuestro servicio y esto en coordinación con nuestro Ejército Nacional y nuestra Armada Nacional. Unir esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación también es importante para capturar y judicializar a los delincuentes en el menor tiempo posible. El tercer plan, el tercer foco es lo que tiene que ver con policía judicial. Nuestra policía judicial, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, para poder judicializar a estos delincuentes que han sido reiterativos, donde nos han venido cometiendo los diferentes hechos de hurto, especialmente a mano armada, que se movilizan 12 motocicletas, hasta tres motos donde llegan en gavilla estos delincuentes, también poderlo judicializar, pero aquí necesito también discutiblemente la ayuda de toda la ciudadanía, que nos pasen los diferentes videos, especialmente de las cámaras, de los circuitos cerrados de televisión y sobre todo, obviamente, que coloquen la denuncia. El licor adulterado también se vuelve un problema para la salud de los habitantes de la región durante esta época del año, por lo que las autoridades también lo tienen en cuenta dentro del plan Navidad. El cuarto eje, lo que tiene que ver con el uso del licor adulterado. Vamos a enfocar también unos esfuerzos a trabajar para lograr la incautación del licor adulterado, que si bien es cierto, aquí vamos a enfocar unos planes, especialmente en discotecas, en bares, en tiendas, en marketing, donde venden este licor, para evitar que estas personas, de manera maldadosa, nos quieran vender este licor adulterado. Y obviamente nosotros, el ciudadano, porque a veces encontramos una botella de licor un poco más barata, no revisamos que efectivamente tenga todas las condiciones de seguridad, especialmente la estampilla, que tengan el seguro en la tapa, entonces nos toca revisar eso y vamos a incautar este licor adulterado. La seguridad vial, por supuesto, es fundamental, ya que en estas fechas, los ciudadanos aprovechan para viajar y reunirse con sus familias, o disfrutar de unas vacaciones. El quinto eje especial es el de la seguridad vial. Vamos a hacer unos planes, especialmente con puestos de control, en los diferentes ejes viales de las vías del Magdalena Medio, para evitar la siniestralidad vial, para evitar que estos, que los visitantes, que nuestros también, nuestras personas de aquí del Magdalena Medio, especialmente del Distrito Especial, generen y salgan y tengan siniestros viales, entonces vamos a revisar que tengan toda la documentación, especialmente la revisión tecnomecánica, el seguro obligatorio, y que tengan todo lo que está reglamentado hoy en día, para que un vehículo pueda transitar por las vías nacionales. Las autoridades aseguran que con este plan se busca garantizar la seguridad en todos los aspectos y entornos durante la celebración de Navidad y fin de año en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio.